Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí una vez más en Death Frontier Esta vez en el sorteo de un millón de dólares Para anunciar más bien a los ganadores y un extra Eso sí, pero el premio extra, que obviamente ya está en el título Ya es una course grinder Que está en el storage, si no la pueden ver aquí Pero bueno, ahora mismo no he hecho nada Vamos ahorita mismo a elegir a los ganadores Así que vamos a YouTube random, ni sé cuánto, ni sé qué Y el primer, ojo, el segundo lugar se lleva 5 armas, 5 armaduras El primer lugar se lleva nada más y nada menos que un millón de dólares Aquí no le caería bien, hasta yo quisiera un millón de dólares Bueno, el segundo lugar se lo lleva Joshua Games Carita Pac-Man Hola wey, soy Death Forever, tu papu Tú sabes por qué quiero ganar Bueno, o sea, todos queremos ganar porque queremos ser mejores, ¿no? Pero bueno, o sea, felicidades compañero Por favor, señor director, aplausos Se lleva 5 armas y 5 armaduras Vaya, eso fue rápido A ver, el primer lugar El millón de dólares Atentos, señoras y señores Por favor, redoble de tambores Se lo lleva Oh, random pick winner Eh, salió de nuevo, a ver, creo que se bullo, se bullo Eh, a ver El primer lugar se lo lleva muerte 245HK Yo no quiero nada sorteo, yo quiero mi saludo y no lo tengo ¿Dónde está? ¿Es en serio? Pero, tú mismo dices que no quieres ganar Este es increíble Bueno, compañero, a ver Un saludo para muerte 245HK Podías haber ganado el millón de dólares si preferiste un saludo Oye, amigo, que humilde Mira, comunícate conmigo y te mando una beta Tomcat Bueno, ahora sí Eh, en primer lugar Se lo lleva Omar Sánchez Morgado Quiero ganar porque nunca me gano ni mierda Estoy en Sacronobunker Mi nick es Arios Siempre hago tus videos ¿Por qué no subiste? ¿Por qué no subiste en qué? ¿Un mes? ¿Lol? Bueno, amigo, antes que nada Que responder a las preguntas Eh, pues Decirte felicidades, compañero Un millón de dólares Y... Sé que mucha gente participó en este sorteo Pero bueno Aquí esto sí es suerte O suerte, literal Pero a ti, compañero Arios Felicidades Un gran aplauso Que te lo mereces Tal vez, fijo, dejaste unos 100 comentarios O bueno, no sé O tal vez Youtube eliminó Muchos comentarios por el spam Pero bueno ¿Qué se le puede hacer? Así que nada, compañero ¡Aplausos! Y bueno, a ver Contestando la pregunta de ¿Por qué no subiste hace un mes? En ese tiempo Bueno Estuve como inactivo en Youtube Porque Cuando uno no está motivado De subir Videos O jugar incluso Uno de tus juegos favoritos De la adolescencia Como en este caso Estet Frontier Pues yo sinceramente No me sentía con ganas Y si ahora mismo estoy grabando este video Es porque tengo ganas De hacerles reír Con las pendejadas Que digo O que hago O simplemente En este caso en especial Ayudarles con un millón de dólares Y cinco armas Y cinco armaduras Y bueno Y también hablando de esto mismo Hablando de este tema Pues últimamente Sé que he estado muy inactivo Que antes decía Dos videos a la semana Y ahora un video a la semana Con suerte Puede ser lunes Martes, miércoles O cualquier día Y ustedes mismos saben Mierda ¿Por qué TechJacks No subo un video fijamente? Así que todos los viernes A las ocho Va a haber un video nuevo En el canal Así que tomen nota Bueno No a las ocho Pero va a ser El viernes en la noche Y también Aparte de eso Pues todos los viernes Hora ecuatoriana A las ocho Esto sí A las ocho de la tarde Para la gente Que está en Secronon Bunker Yo les esperaré Con los demás suscriptores Para ir a cazar jefes Y quedarnos Hasta la madrugada Es más Voy a subir video Todos los sábados Porque yo sinceramente Quisiera jugar Hasta la madrugada Con ustedes Así que Los sábados a las ocho Atentos En Secronon Bunker Los que no están ahí Pues vengan Si quieren jugar conmigo Desde las ocho Hasta las ocho Hora ecuatoriana Hasta la hora Que bueno Nos desueña a todos Y los sábados Nuevo video Así que este video Estará subido el sábado Lo estoy haciendo el miércoles Pero bueno Para cumplir con lo que dije Así que un video semanal Atentos Chicos y chicas Y bueno A ver Algo más que tenga que anunciar Pues hay gente también Que pregunta Cómo haces Para tener tanto dinero Yo en especial Voy a hacer un video Exclusivamente Para generar dinero Eso Muy Pero muy simple Nada de hacks Nada de eso Que bueno Yo respeto a la gente Que usa hacks Es su decisión Pero yo en lo personal Digo No Si uno quiere Salir adelante Que lo haga con sus propios méritos Pero bueno No nos alarguemos tampoco Y no demostrar las motivadoras A uno Y bueno Eso sería Una noticia más Pues como habrán visto aquí Está el facebook Mío Lo dejaré en la descripción Ahí dejaré el link Gabriel Alonso Pues si ese es mi verdadero nombre Para quienes lo sabían Después de casi más de 6 meses Pues efectivamente Ahí les dejo el facebook Si quieren comunicarse conmigo Si quieren alguna pregunta Relacionada al juego Yo les dejo esto Porque sé que no van a mandar Full spam O sea Mensajes como Hola Vectags Así como típicos 100 mensajes Pero bueno Ahí de todos modos Les dejaré el facebook En la descripción Escriban así Con confianza No pasa nada De vez en cuando En facebook Publico pendejadas Como en plan Más bien aquí les dejo Una captura Exacto Algo así más o menos Así que no Esperen de mi Palabras filosóficas Ni nada Y pues Eso sería todo Y para participar En el siguiente sorteo Ya saben Como siempre Deben dejar su nickname En donde están Su nivel Y en especial Esto si es muy importante Porque quieren ganar Porque yo no puedo Ver la mente de ustedes Muy importante Porque quieren ganar Y su nickname Eso no se olvide Y El próximo premio Para primer lugar Si o si va a ser Exacto La La corpse Grinder Si no mal recuerdo Y bueno chicos y chicas Como siempre Espero que el video Les haya gustado Y si eso fue el caso Por favor Dejen su like Que eso me debería muchísimo Y nada Compartan con sus amigos Para que más gente Sepa que yo existo Y todo eso Y suscríbanse Para sobrevivir Y un saludo Pues No recuerdo Se me perdió de nuevo Los saludos Note Así que Bueno Un saludo Para todos Y si quieren Sus saludos Pues déjenle Los comentarios O mándenle Un mensaje personal Incluso mándenle Al facebook En mensaje privado Y sin nada más que decir Hasta la próxima